Para los recién llegados a Perú, para los peruanos y también para todos los presentes, vamos a dejar este tema que dices. ¡Ay, qué lindo! ¡Vamos pronto! ¡Vamos a ver, se me sale! ¡Dale, dale, dale! Y dice así. ¡Qué lindo! ¡No hago besas de sueño! ¡No hago besas de sueño! ¡No hago besas de sueño! ¡Pero qué bonitos ojos tienes! ¡Ellas no quieren mirar! ¡Pero si tú no los tengas! ¡Pero si tú no los tengas! ¡No se quiera palpadear! 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 ¡No se Quieres irte y mi hermosa Quieres linda y hechicera Quieres linda y hechicera Es como el clon de una rosa Ahí está Francisco, lindo y querido Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo te ofrezco riquezas, yo te ofrezco mi corazón, yo te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza y decir. ¡Ay, qué niña hermosa! ¡Ay, pero mira, pero mira que es linda y hechicera! ¡Ay, pero mira que es linda y hechicera! ¡Ay, pero mira que es linda y hechicera! ¡Ay, pero mira que es linda y hechicera! ¡México, madre preciosa!